Ministerios de Benecer presenta La Biblia, Palabra Infalible Desde el Auditorium de Iglesia de Cristo de Benecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala Bendiciones, amados hermanos Buenas noches Nuevamente acá, llevando el mensaje de la palabra Desde los diferentes medios que Dios nos ha permitido Y poder atender de diferentes lugares Pero siempre dándole gracias a Dios por la misericordia Que nos permite poder reunirnos presencialmente Con las debidas requisitos De todo lo que nos han pedido En medidas de seguridad Pero buscando al Señor Buscando al Señor durante todo el día Quiero agradecerle al Señor por eso Quiero agradecerle a todos aquellos que hacen el esfuerzo Por llegar presencialmente Quiero agradecerle a estos jóvenes también de la alabanza Que se dedican varias horas Aparte de su ensayo al entrenamiento Para evitar un poco la rotación Y de esa manera Pues permanecer un poco más Con la restricción Pero siempre con las medidas sanitarias Que nos han recomendado Bueno Así que después de este cortísimo saludo Yo quiero seguir hablando Del tema que nos ocupa Cada primer fin de semana Del mes Y este primer fin de semana del mes Este mes Que el Señor desde la mañana Nos ha estado hablando y bendiciendo Y dentro de las profecías Hubo una desde el principio Que nos dijo que este era un mes De reposo Que entrábamos en el mes Número 7 Que es reposo Bueno Hay que entrar según Hebreos capítulo 4 En el reposo de Dios ¿Verdad? Hay que hacerlo Y todo el día Como le repito Bueno El fin de semana Hemos estado ministrando La cena del Señor Aunque hemos anunciado Que toda la semana Se va a estar Ministrando Todavía estoy a la expectativa De lo que el Señor Nos pueda decir Puede ser que no la ministremos O puede ser que sí la ministremos Pero hoy Sí Con la ayuda del Señor Lo vamos a hacer Y cada vez que hablamos De este tema tan hermoso Aprendemos más y más Quizá el más beneficiado Soy yo O nosotros Me refiero a los que predicamos Porque Pues aprendemos Mientras enseñamos ¿Verdad? Y digamos que Nosotros nos enfocamos En los días domingo En el último servicio Es decir este En de la noche En la temática escatológica Pero cuando hablamos De la Santa Cena Pues la juntamos Tanto enseñar Santa Cena Y escatología Al mismo tiempo Y están Íntimamente ligados Íntimamente ligados El Señor Jesucristo Fue muy claro Al decir Que Él no iba a volver A beber Este vino Hasta que lo diera Nuevo En el reino De su Padre Eso está hablando A futuro Eso está hablando De escatología Pero aparte de eso Yo quisiera leerle Algunos versículos Que definitivamente Necesitamos Estudiarlos Entenderlos Personalizarlos Vivirlos Aplicarlos Porque son De una Importancia Extraordinaria Así que yo quisiera Entrar de lleno En este tema Que pues Yo le he puesto La comida Que permanece La comida Que permanece Usted sabe Perfectamente Que ese es un versículo Que aparece en el libro De San Juan En el capítulo 6 Y en un momento Lo vamos a leer Solo quiero decir Algo más De este De este capítulo 6 del libro De San Juan Parece ser Que ahí está Contenido Si puedo decirlo De esta manera Toda la genética De lo que es La Santa Cena En donde el Señor Habla De que el que Come su carne Y bebe su sangre Tiene vida eterna Y él lo resucitará En el día Postrero Y más adelante En el mismo capítulo Que el que lo come No va a haber muerte Jamás ¿Verdad? Y que aquel Que lo come Y muera Eso hay que explicarlo Hermano No morirá No morirá eternamente Dicen algunas versiones Ese es el capítulo En donde Lo abandonaron Al Señor Interesante ¿Verdad? Lo abandonaron Muchos de sus discípulos Ya no siguieron con él Dice San Juan 6 Porque no entendieron No entendieron El mensaje Que contenía Esta ordenanza Ahora Muchos años Después Ha pasado Mucho tiempo Hemos compilado La iglesia Ha logrado compilar Todo El Nuevo Testamento Y el antiguo E ir avanzando Nos hemos parado Sobre los hombros De gente Que nos ha Antecedido Eruditos Grandes hombres De Dios Estudiosos Los cuales Cada uno Ha ido aportando Su granito De arena Y ahora Venimos nosotros De alguna manera A recoger A cegar En aquella tierra Donde no sembramos Pero también Dios permite Que sembremos Y cosechemos Algunos remas Entonces En esta temática Que hoy Vamos a abordar La comida Que permanece Aparece Acá Si lo miramos En el libro San Juan 627 Esta palabra Trabajad Ergasomay Se recuerdan Que hace unos días Estuvimos hablando De esto Lo dejamos ahí Medio pendiente Lo tenemos que enseñar Más adelante Ergasomay Trabajad No por el alimento Que perece Sino por el alimento Que permanece Para vida eterna El cual El hijo del hombre Os dará Porque a este Es a quien El padre Dios Ha marcado Con su sello Wow Que 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 versículo Más Extraordinario Hermano A veces Yo lo he leído Y no me he detenido A considerar La profundidad Extraordinaria Que tiene Este versículo Trabajad Trabajad Le decíamos Hace unos días Que para decir Trabajar Se utilizan Por lo menos Siete palabras Griegas Y una de ellas Es Ergasomay Ergasomay Es un trabajo Que requiere Un esfuerzo Extraordinario Pero que no es En vano No es en vano Es más o menos Si se le pudiera Poner En una palabra Griega En el antiguo testamento Que eso sería Solo en la septuaginta Hermano Aquel salmo precioso Irán llorando Irán sembrando Llorando El que lleva La preciosa semilla Pero volverá Con alegría Trayendo llena Las gavillas La palabra esa Que Que en donde va Llorando Trabajando Caminando Y sembrando Ese sería un trabajo Ergasomay ¿Por qué razón? Porque Esto es lo que significa Trabajar Haciendo un esfuerzo Pero acá En este versículo El señor está diciendo Está bien Trabajen Y después dice Pero no por la comida Que perece ¿Cómo así? Nos está diciendo Que no trabajemos Entonces No No porque hay otras Seis palabras Que hablan De De Trabajar Pero Ergasomay Esa con el esfuerzo Debido Háganlo Pero con la comida Que a vida eterna Permanece Es decir Se van a esforzar Van a Como le acabo De mencionar El salmo Van a A trabajar Van a Sufrir Y van a Esforzarse Verdaderamente En ese trabajo Pues que sea Por algo Que valga la pena Que sea Por una comida Que Permanece ¿Cuál es esa comida Que permanece? Nosotros ¿Cuál Hermanos Después de cuánto Tiempo Se echa a perder La comida? Si te la comes Inmediatamente Pues se procesa Y se va Pero Pero si no Lo puedes tener En una refrigeradora Y todo lo que quieras Pero Se va degradando Se va perdiendo No va siendo Fresca ¿Verdad? Entonces ¿Cuál será la comida Que permanece? Cuando nosotros Vemos En el antiguo Testamento Había Había un ejemplo Que lo hemos Conversado a veces Que era del maná El maná caía A diario Fresco Fresco Ahí lo tenían Que comer Consumir En esas 24 horas Lo tenían Que consumir Si se esperaban Una hora más Se engusanaba Se echaba a perder Pero el del día sexto Para entrar en el día De reposo En el día séptimo Ellos podían recoger El doble Y entonces Les duraba Dos días Entonces Pues duraba Permanecía Pero no a vida eterna Permanece Como dice El 627 De San Juan Sin embargo También entendemos Que había un maná Que lo metieron Dentro del arca Del pacto Y permaneció Por siempre Yo creo Que todavía está ahí Esa es una comida Que a vida eterna Permanece Esa es una comida Que juntamente Con las tablas De la ley Y la vara de Aarón Que reverdeció Permanecieron En el arca Del pacto Entonces Esta cuestión Aplicada Tendría que ser Que nosotros Tenemos Que trabajar Por una comida Que permaneció Permanece Ojo con esto Si esa comida Permanece Obviamente Nos tiene que hacer Permanecer A nosotros Nos tiene que hacer Permanecer Y aquí es Hermano En donde vemos El rasgo escatológico De esta De esta enseñanza Porque Porque vemos Las versiones Bíblicas Si quiere Lo vamos a ver Ahorita En primera Tesalonicenses Capítulo 4 Verso 15 Debí haberle Quitado Lo que dice Ahí Lo voy a quitar De una vez Para que No tengamos Problema Le voy a quitar Ahí Que dice Biblia de las Américas Porque no es Una Biblia de las Américas César Pero Pero mire Como 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 lo dice Tesalonicenses 4 15 Por lo cual Decimos esto Por la palabra Del Señor Es decir Esto es una Revelación Que nosotros Los vivientes Que hayamos Permanecido Hasta la venida Del Señor No precederemos A los que Durmieron Entonces Fíjese usted Mire En los tres Servicios anteriores Que a mí me tocó El privilegio De enseñar O de predicar Yo estoy hablando De David Que en su mano O por medio de él Traían Pan, vino, cabrito Arpa, espada Callado La cabeza Del gigante La bolsa Que tenía Las cinco piedras Para matar al gigante Etcétera Pero ahorita Y es una cuestión De índole escatológica En donde Este versículo Ha dado mucho Que hablar Este versículo Primero de Tesalonicenses Capítulo cuatro Verso quince Dice en algunas versiones Que el Señor Va a venir Va a entender esto ¿Verdad? Se lo voy a decir Así parafraseándolo Pero no Es así En el original No dice así Como lo voy a decir Pero lo que dice Entonces va a venir El Señor Y los que estemos vivos Los cristianos Que estemos vivos Tenemos arrebatados Eso es lo que dice Sobre todo El versículo diecisiete Además se lo voy a Se lo voy a mostrar Miremos Para que Mire que Yo no me lo estoy inventando Vamos a ver Si lo buscamos acá Vamos a ver Vamos a ver Tendría que ser Primera de Tesalonicenses En el capítulo cuatro Y yo le leí El versículo quince Sin embargo Hay otros ¿Verdad? Por lo cual Les decimos esto Por la palabra del Señor Que nosotros Los que estemos vivos Fíjese como dice Esta Biblia de las Américas Los que estemos vivos No dice Los vivientes Pero la palabra aquí No es biología Eso lo hemos conversado Muchas veces Y permanezcamos Hasta la unidad del Señor No precederemos A los que durmieron Entonces viene Después Y dice Pues el Señor mismo Descenderá del cielo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con la trompeta de Dios Y los muertos en Cristo Se levantarán primero Entonces Mire como dice El verso 17 Nosotros Y vuelve a la carga Los que estemos vivos Y que permanezcamos Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Al encuentro del Señor En el aire Y así estaremos En el Señor Para siempre Entonces aquí Yo le quisiera mostrar A usted Varias versiones En este versículo 17 Los que estemos vivos Dice acá Los que estemos vivos Sin embargo Aquí podríamos Buscar lo que quiere decir La palabra 21-98 Y mira usted Que es Sao Eso es Estar vivo Volver a la vida Una vida resucitada No es una vida biológica Pero hay Hay Biblias Que lo dicen De una manera Más contundente Aquí dice Vivimos Vivimos Mire como Esta es la versión Pratt La versión Moderna Pratt Segunda edición Luego nosotros Los vivientes No dice Los que estemos vivos Porque no es lo mismo Los vivientes Y al analizar Y al analizar Y al analizar Como lo dicen Las demás Biblias El resto Del versículo Dice Los vivientes Que hayamos Permanecido Entonces ¿A quién se va a llevar En el arrebatamiento Señor? Aquellos que evolucionaron De hombres A vivientes Porque la evolución Sigue posteriormente Al rapto Y entonces Después se convierten En santos Y después se convierten En vigilantes Entonces Es extraordinario Porque El hombre El humano Hombre y mujer Humano Adquieren la categoría De viviente Entonces Cuando adquieren Esa categoría Se lo llevan Sao Se lo llevan O soy La vida viviente Cuando se lo llevan Ellos se convierten En santos Entonces Después Dice La Biblia En el contexto Dice Que vino el Señor Con sus santos Entonces Primero hombre Después viviente Y después santo Cuando termina Esa etapa Se convierten En vigilantes Del universo Eso ¿Dónde lo sacamos? De Daniel Capítulo 2 Cuando Cuando Dicen El decreto Fue hecho Por los santos Y habla De los vigilantes También Si quieres Se lo voy a leer Aunque lo hemos Platicado muchas veces Pero vale la pena Que lo volvamos A A A martillar Vamos a ver Si lo encuentro Aquí Tendría que estar En Daniel En el capítulo 2 Vamos a ver Respondió No Esto tiene que ser En el capítulo 4 Perdón Vamos a ver Que es cuando Le dicen A él Él pone El horno De fuego No Entonces Tiene que ser El capítulo 4 Permítame Un segundito Aquí está Aquí está El sueño Y mire Como Es el verso 17 Mire como dice Esta sentencia Es por decreto De los vigilantes Ahí está Le decía yo Verdad Este es el grado Más elevado Al que puede llegar Un humano Vigilante Y la orden Es por decisión De los santos Ese es el que Le precede Con el fin De que sepan Los vivientes Ese es el Que le precede Que son los arrebatados Que el altísimo Domina Sobre el reino De los hombres Esa es la categoría Que tenemos ahorita Por eso De aquí sacamos Nosotros Para decir Hombres Vivientes Santos Y vigilantes Solo quería Hacer esta aclaración Por si alguno No la tenía Clara O piensa Pues que Nos estamos inventando Las cosas Ahí están En el 417 Entonces ¿Cómo hacemos Nosotros Para llegar A ser vivientes? Esa es la primera Pregunta La segunda Pregunta Es ¿Cómo Después de haber Conquistado Esa colina A fuerza De oración Y qué sé yo De súplicas Y de gracia Y todo ¿Cómo Permanecemos En esa colina De vivientes? ¿Cómo? Y aquí es En donde viene La La Respuesta Y se relaciona Con la Santa Cena La Santa Cena Como lo dijimos En el primer Versículo Miremoslo Por favor De nuevo Mire como dice Trabajad No por el Alimento Que perece No por ese Alimento Que perece Trabajen Con otra Palabra Quizá con la Palabra Ergón Con la palabra Copiado Pero Ergasomay No Ergasomay Solamente Por el Alimento Que permanece Para vida Eterna El alimento Que permanece Para vida Eterna ¿Cuál es ese Alimento Que permanece Para vida Eterna? Es la Santa Cena Ese es el Alimento Que permanece Para vida Eterna ¿Qué hace Ese alimento Que permanece? Porque no se echa A perder Ese alimento No se echa A perder Entre nosotros Y no se Desecha Ese alimento Por eso le puse Es el ejemplo Del maná Ese alimento No se No se Engusana ¿Por qué? Porque es divino Entonces Ese alimento Permanece Entonces Si el alimento Permanece Dentro de nosotros Entonces Nos hace Permanecer A nosotros Entonces Una vez Que llegamos A alcanzar La estatura De viviente Y La Santa Cena Nos ha ayudado A convertirnos En permanentes En personas Que permanecen ¿Por qué? Porque ese es Un alimento Que permanece Yo creo haberme dado A entender Ok Entonces Ahora Vamos a Chequear Otros versículos Para ir Puntualizando Martillando Machacando Fortaleciendo Consolidando Esto que le estoy diciendo Hasta que se nos Haga rema Hermano Y lo creamos Entonces Miren lo que dice Siempre el capítulo 6 El que come Mi carne Por si alguien Pensaba Que yo me estoy Inventando eso El que come Mi carne Ese es el pan Y bebe Mi sangre Ese es el vino ¿Qué le pasa? Permanece En mí Y el que Permanece En mí Yo permanezco En él Entonces Note usted Que aquí Aparece El alimento Que permanece Primera Tres Capítulo 4 Versículo 15 Al 17 Aparecen Los vivientes Que permanecen Entonces ¿Qué es lo que Nos va a ofrecer Hoy La Santa Cena? Permanencia Permanencia Entonces Para llegar A vivientes Esa es otra Temática Para acercarle La lupa Pero ahorita Se la estamos Acercando Amanencia La permanencia Que viene Que viene Por medio De la cena Del Señor Eso es lo que Vamos a tomar En un momentito Permanencia Vamos a tomar La cena del Señor Como Permanencia El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Permanece En mí Y yo En él Entonces Es de doble Vía Permanece En mí Y yo En él Se quedan Vinculados Por siempre ¿Y por qué Causa? Por el alimento Por el alimento Que A vida eterna Permanece Déjenme contarle Algo así Rápidamente Siempre Han habido Pactos En la Humanidad Y no solo En la humanidad Desde las Creaciones Antiguas Se aprendieron A hacer Pactos El enemigo Sabe Cómo Hacer Pactos Por eso Es que Usted Oye Gente Decir A ese Hizo Pactos Con El Diablo Porque Francamente El enemigo Sabe Cómo Hacer Pactos Y en la Biblia Están Reportados Muchísimos No me Voy a Tener Demasiado Ahí Sin embargo ¿De dónde Lo aprendió El enemigo? Pues De Dios Entonces Dios También Hace Pactos Dentro De esos Pactos Se hacían De Diferentes Formas Un Pacto Podía Ser Hecho Con Sangre Un Pacto Podía Ser Hecho Con Palabras Un Pacto Podía Ser Hecho Con Intercambio De Cosas Que Podrían Ser Regalos Un Pacto Podía Ser Hecho Con Comidas Y Y Así Hay Varias Formas Varias Herramientas Para Poder Hacer Un Pacto Cuando Nosotros Venimos Al Nuevo Pacto Nos Damos Cuenta Que El Señor Hace Un Pacto Con Palabras Se llama Promesa Por eso Dice Que Este Pacto Tiene Mejores Promesas Entonces Hace Pacto Con Palabras Y Nosotros Hacemos Pacto Hacia Él Con Palabras También Pero Aparte De Eso Está La Comida La Comida La Santa Cena Entonces Estamos Haciendo Un Pacto Con El Señor Hermano Es Si Con Los Hombres Hacen Pactos Para Sellar Negociaciones Y Lo Hacen En Una Cena Y Se Respeta Esa Palabra Que Se Dio Imagínese En Este Caso Que Tiene Un Trasfondo Espiritual Tan Grande Tan Grande Porque Se Está Haciendo Con El Señor Entonces Este Este Pan Y Esta Copa Representa Esta Sobre Todo Representa El Nuevo Pacto En Su Sangre Entonces Recuerda Que Le Dije Que Se Hacían Pactos Con Comida Pero Que También Se Hacían Pactos Con Sangre No Lo Vamos A Explicar Ahorita Tampoco Cuáles Eran Esos Pactos Con Sangre Pero Eran Efectivos Incluso Para Que Empezara El Matrimonio Se Tenía Que Hacer Un Pacto Con Sangre Eso Era Considerado Un Pacto Con Sangre Y Ahí Era Donde Empezaba A Fluir El Matrimonio En Los Tiempos Antiguos Entonces Interesante Porque Dios Había Provisto De Todo Para Que Se Hiciera Ese Pacto Carimonio Porque Se Va A Casar Cristo Con La Iglesia Tiene Que Haber Sangre Y El Señor Pone Su Sangre Y Nos Dice A Nos Dice Tienen Que Batallar Hasta El Punto De Derramar Sangre Como quien Dice Derramen Toda Su Sangre Como Yo Derramé La Mía Y Entonces La Mía Se Va A Convertir En La De Ustedes O Es Impresionante Y Por Eso Era Complicado Para Que Aquella Gente Que Tenía Dos Mil Años De Religión Que Jamás Habían Oído Una Cosa De Estas Y De Repente Oyen Al Señor Hermano Por Favor Mire Una Persona Dos Mil Años De Tradición Dos Mil Años De Tradición Están Metidos En Los Huesos Generacionalmente Ancestralmente Culturalmente Cosumbral De Todo Todo Estaba Metido En Huesos De Ellos Y Dentro De Esas Enseñanzas Y Leyes Y Mandamientos Les Habían Dicho Claramente Que Cuando Comieran Algún Cordero Y Que Habían Animales Inmundos Que No Se Podían Comer Y Animales Limpios Que Si Se Podían Comer Pero En Ningún Lugar Decía Que Podría Haber Canibalismo No Decían Por Ningún Lado Miren Si Pueden Comerse A Un Hombre Ahora El Señor Está Diciendo El Que Me Come Se Le Pararon Los Pelos A Todos Pero No Se Quedó Ahí Porque A ellos Les Habían Dicho Que Los Animales Que Se Podían Comer Todos Los Animales Que Fueran Limpios Les Tenían Que Botar Toda La Sangre Porque Carne Con Su Sangre No La Podían Comer Ahora Viene Señor Y Después De Dos mil Años Que Están Con Ese Mandamiento Les Dice Ey El Que Come Mi Carne Y Bebe Mi Sangre Pero Como Así Si Estaba Prohibido Eso Ellos Escandalizaron Allí Fue Donde Lo Abandonaron Pero Nosotros Hemos Más Por Eso Le Decía Yo Al principio Que Conforme Ha Pasado El Tiempo Yo Bendigo A Dios Por Todos Los Maestros Ministros Pastores Estudiosos Que Pues Ni Más Ni Menos La Santa Cena Una De Las Dos Ordenanzas Que Dios Dejó Establecida Pero Ahora Mientras Nosotros Lo Leemos Yo Lo Que Te Digo Es Lo Que Puedo Ver Es Que Si Comes En la Carne Y En la Sangre Vas A Permanecer Si Vas A Permanecer Entonces Vas A Ser De Los Vivientes Que Permanecen Si Eres De Los Vivientes Que Permanecen Te Vas En El Arrebatamiento En Otras Palabras En Otras Palabras El Que No Participa De La Santa Cena Se Reducen Sus Posibilidades De Irse En El Arrebatamiento El Que Toma Santa Cena Aumenta Sus Posibilidades De Irse En El Arrebatamiento Entonces Será Importante Yo Creo Que Si Es Extremadamente Importante Que Si No De Que Otra Manera Podemos Entender Estos Versículos Pero Entonces Continuemos Porque No Se Queda Con Dos Versículos Es Un Contexto Pero Precioso Miremos Otros Versículos Por favor Juan 8 31 Entonces Jesús Les Decía A Los Judíos Que Habían Creído En Él Este Muy Famoso Por Lo Menos Para Mi Juan 8 31 Les Decía Que Habían Creído En Él Si Vos Otros Permanecéis En Mi Palabra Verdaderamente Soy Mis Disípulos Aquí Paremos ¿Cómo Iban a Permanecer En La Palabra? Para Empezar ¿Cómo Iban a Permanecer En La Palabra? Perdónen Pero No Se Podía Si No Tomaban Las Santas La Santa Cena Nos Ayuda A Permanecer En Él Y Que Permanezca En Nosotros Entonces Ahora Todo Lo Que Dice San Juan 8 31 Es Si Vosotros Permanecéis En Mi Palabra Sois Verdaderamente Mis Disípulos Ok Cuando Sean Mis Disípulos Conocerán La Verdad Ok Cuando Conozcan La Verdad La Verdad Los Va Libertar Entonces Venía Un Proceso Una Evolución Y Ellos No Lo Entendieron Tampoco Si Nosotros Jamás Hemos Sido Esclavos De Nadie Pero Si Eran Esclavos Del Pecado Del Diablo Y Hasta De Los Romanos Ellos Estaban Cegados Entonces Ahora La Santa Cena Viene Como Una Herramienta Preciosa Una Ordenanza Extraordinaria Para Nosotros En La Cual El Señor Dice Miren Si ustedes Permanecen En Mi Palabra Señor Y Como Hago Para Permanecer En Tu Palabra Muy Fácil Toma Santa Cena Porque El Que Come Mi Carne Y Bebe Mi Sangre Permanece En Mí Y Yo En Él Fácil Digo Yo Pues Está Fácil La Respuesta Entonces Llegamos Ah Eso Quiere Decir Que Si Entonces Yo Me Como El Pano Y Tomo El Vino Y Eso Quiere Decir Pero Desde Luego Que No Es Solamente De Agarrar Como Como Que Estuviera Sentando En El Comedor De Tu Casa Y A Comer No Es Que La Santa Cena Va precedida Por Un montón De Cosas Que Uno Tiene Que hacer Una De Ellas Es Analizarse Señor En Qué Cosas Te Ofendido Dime Por favor Algunas Ya La Sabemos Ni Si Nos La Situación Nunca Más Esa Podría Ser Una Pero Hay Otros Pecados Que 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 No Son Ocultos A Nosotros Por Eso Es Que El Salmista Decía Guárdame De Mis Pecados Aún De Los Que Me Son Ocultos Y No Solo Esos Pecados Ocultos Platicamos La Semana Pasada Con Los Hermanos Que La Biblia Dice Que Todo Desorden Es Pecado En Algunas Versiones En Ese Pasaje Primera Juan Dice Toda Injusticia Es Pecado Pero Esta Versión En La Que Estuvimos Enseñando Dice Todo Desorden Es Pecado Entonces Cuando Empezamos A ver Cuál Era El Desorden Nos Encontramos Con Que Hay Un Montón De Pecados Que La Gente No Sabe Que Es Pecado Y El Que Dice El Salmista Guárdame Mis Pecados A Un De Los Que Me Son Ocultos Y Ahí Van Dos Y Si Seguimos Avanzando Cuando Dice Todo Lo Que No Proviene De Fe Es Pecado Si Cuántas Cosas Hacemos En Donde No Se Le Aplicó La Fe Entonces Para Derrotar Ese Pecado Es Una De Las Cosas Tan Lindas De La Santa Cena Porque Uno Llega A examinarse Porque Eso es Participemos Entonces En Ese Examen Que Estamos Haciendo No Que Alguien Nos Está Poniendo El Dedo No Que Alguien Nos Está Acusando No Señor No Señor No Es Así La Cosa Incluso Dice La Biblia Porque Juzgas Tú Al Siervo De Otros Si Ese Siervo Queda Ante Su Señor Y Se Levanta Ante Su Señor Entonces Aquí La Cosa Es Individual Llegamos Delante Señor Señor Aquí Estoy Mira Tú Sabes Que Te Fallen Tal Cosa Y Hay Cosas Que Tal Vez Ni Si Si Quiera Sé Que Yo Quiero Limpiar Entonces Estás Haciendo Tomando La Santa Cena Con Ergasomay Pues Estás Trabajando Con Esfuerzo Buscando Tu Santificación Tu Consagración Quizá Con Desechas Eso Y Entonces Te Vas Desembarazando Como Dice La Biblia En El Libro De Hebreos ¿Verdad? Despojándonos De Todo Eso Y Del Pecado Que Tan Fácilmente Nos Envuelve Entonces Ya Se Está Haciendo Con Con Requisitos Llenándose Requisitos Para La Santa Cena Esa Santa Cena Entonces Va A Permanecer En Nosotros Esa Permanencia Nos Va A Ser Vivientes Permanentes Y Cuando Venga El Señor Nos Vamos Con Él Entonces La Santa Cena Es Una Herramienta Por Demás Interesante Demasiado Importante No La Podemos Dejar Por Un Lado Por Eso Es Que Le Hacemos Si Usted Quiere Dirán Algunos Va Tanta Buya Pero Bueno Si Lo Consideran Buya Pues Perdón Lo Lo Que Necesitamos Es Decir A La Tremenda Importancia Que Tiene Los Ah Bueno Entonces Santa Cena Te Hace Permanente Al Hacerte Permanente Te Convierte En Discípulo Ah Que Tremendo Ni Siquiera Era Discípulo Cuando Le Estaban Ministrando La Santa Cena Tremendo Pero La Santa Cena Le Ayudó A Ser Discípulo Y Ese Ser Discípulo Le Ayudó A Conocer La Verdad Y El Conocimiento De La Verdad Lo Ayudó A Ser Libre Entonces Tiene Toda Una Secuencia En El Reino Miremos Otro Versículo San Juan Capítulo 8 Versículo 35 Mire Lo Que Hace La Santa Cena Te Hace Permanente Porque Es Una Comida Permanente El Esclavo No Queda En La Casa Para Siempre El Hijo Si Permanece Para Siempre Vaya Pues Entonces Aquí Es Algo Tan Hermoso Hermano Porque Lo Que Entendemos Lo Que Podemos Entender Acá Es Que Si El Esclavo No Queda En Casa Y El Hijo Si Permanece En Casa Entonces La Santa Cena Nos Convierte En Hijos O Es Una Comida Para Hijos No Es Una Comida Para Esclavos Por Eso Es Que También Otra Vez En El Libro Hebreos Dice Nosotros Tenemos Pueden Comer Los Que Sirven Al Tabernáculo Anterior Entonces Ahora Quienes Son Los Que Pueden Tener Acceso A Esto Nosotros Los Que Nacimos De Nuevo Entonces Usted Sabe Que Para Ser Hijos Es Una Evolución Porque En El Libro De San Juan Capítulo 1 Verso 12 Dice A Los Suyos No Le Recibieron Pero A Los Que Le Recibieron Le Dio La Potestad De Hinomay Llegar A Ser Llegar A Ser Futuro Evolucionar Hasta Llegar A Ser Hijos De Dios Entonces Cómo Llegamos A Ser Hijos De Dios De Muchas Formas Lo Primero Es Creer Y Recibirlo En Él Y Recibirlo A Él Nacer De Nuevo Nacer De Y Entonces Empieza El Proceso El Proceso Pero Cuando Estás Trabajando Ergasomay Por La Comida Que Permanece Para Vida Eterna Entonces Ya No Te Puedes Ir De La Casa ¿Por Qué? Porque Te Convertiste En Hijo Según San Juan 8 35 El Que Se Va No Era Hijo Era Un Esclavo Que Se Sintió En Libertad Cuando Llegó Su Tiempo Y Se Fue Pero El Hijo No Y Tú Sabes Perfectamente Que Habían Algunos Siervos Que No Eran Hijos Biológicos Y Cuando Se Llegaba Su Tiempo Que Habían Cumplido Todo Lo Que Tenía Que Cumplir Entonces Le Decían A su Amo Al Que Hasta Entonces Había Sido Su Amo Le Decían Yo No Me Quiero Ir Yo Quiero Quedarme En La Casa ¿Te Quieres Quedar En La Si Me Quiero Quedar En La casa Bueno Entonces Se Lo llevaban Y Le Horadaban Su Orejita Con Una Lesna En La Puerta De La Casa Ahí Le Metían La Lesna Aquí Le Dejaban Señalado Y Es Ya No Se Podía Ir De La Casa Nunca Pero Si Ya No Se Podía De La Casa Basado En San Juan 835 Obviamente Se Convertía En Hijo Era De Siervo A Hijo Entonces ¿Qué Hace La Santa Cena Te Ayuda A Permanecer Y ¿Cuáles Son Las Características De Los Hijos Que Permanecen Pues Las Santa Cena Para Los Higos De Dios Es Para Los Higos Digo Esto Pues Porque Mucha Gente Que No Le Pone La Importancia Hay Gente Que No La Toma Hay Gente Que La Rechaza Y Yo Te Digo No La Rechaces Si Hijo Porque Vas A Rechazar Algo Que Te Va A Permanecer En Casa No Tiene Sentido No Tiene Sentido Ahora Si La Rechazas Porque Consideras Que Estás En Pecado Después De Haberte Analizado La Cosa Se Pone Bien Seria Pero Hay Solución Porque Tú Puedes Llegar Y Pedir Perdón Al Señor Y Decirle Cuando Salga Esto Yo Voy Señor Y Te Prometo Que Voy A Arreglar Esta Situación Y Participas De Aquello Que Te Va A Hacer Permanente Hermoso Esto Es Hermoso Hermano Es Una Preparación Para El Encuentro Con Nuestro Dios En El Arrebatamiento Ok Entonces Por Causa Del Tiempo Tenemos Que Seguir Avanzando Un Poquitito Más Y Miremos Este Otro Versículo Siempre De San Juan Como Que San Juan Miren Pues Permaneced En Mí Permaneced En Mí ¿Cómo Voy a Hacer Para Permanecer En Él La Santa Cena Santa Cena Porque El Que Come Mi Carne Y De Mi Sangre Permanece En Mí Y Yo En Él Entonces Permaneced En Mí Y Yo En Vosotros Como El Sarmiento No Puede Dar Fruto Por Sí Mismo Si No Permanece En La Vid Así Tampoco Vosotros Si No Permanecéis En Mí Entonces Aquí Ya Ya Nos Habla De Otra Situación Porque Aquí Ya Nos Habla Del Asunto De La Fructificación Es Una Persona Que No Da Frutos Dignos De Arrepentimiento Una Persona Que No Tiene Frutos Del Espíritu Santo Amor Gozo Paz Paciencia Nenidad Fe Masedumbre Templanza Todos Los Que Están Descritos En La Biblia Que Son Doce Si No Tiene Es Frutos Es Porque Aunque Sea Cristiano Pero No Tiene Frutos Porque No Ha Permanecido En Él Y No Ha Permanecido En Él Porque No Se Ha Acercado A Tomar La Santa Cena Adecuadamente Quizás Si La Ha Tomado Pero No Adecuadamente Más Más o Menos Lo Que Estaban Bien Porque Habían Ofrendado Pero No Lo Habían Hecho Correctamente Y El Señor Al No Hacerlo Correctamente Le Dijo Vosotros En la Nación Entera Me Está Robando Y No Es Que Le Estuvieran Robando Que Se Llevaran Cosas Del Santuario No Es Que Le Estuvieran Robando Que No Pagaran Lo Que Les Correspondía Pagaban Lo Que Les Correspondía Pero No Lo Hacían De La manera Adecuada Entonces Los Tildó De Ladrones Entonces Ahora En La Santa Cena También Puede Ser Que Hay Gente Que Viene Y Diga Bueno Si Aquí Estoy Vamos A comer El pan A ver El vino Y Vámonos Pues Ya Estuvo Pero Si No Lo Hizo Adecuadamente Entonces No Le Es Tomado Como Que No Tomó La Santa Cena Y No Va A Tener Los Beneficios Es Que Hermano Mire Cada Principio Que Dios Establece Su Palabra Cada Uno De Los Principios Que Dios Establece Si Los Cumplimos Con El Corazón En La Mano Por Decirlo Así Va A Traer Las Consecuencias De Bendición Tan Anheladas Por Nosotros Es De Cumplirlas Es Solo De Cumplirlo Porque Dios No Falla Los Que Fallamos Somos Nosotros Entonces Volvemos A leer Por San Juan Capítulo 15 Verso 4 Miren Como Dice Permaneced En Mí Y Yo En Vosotros Vaya En Otras Palabras Tomá Santa Cena Porque El Sarmiento No Puede Dar Frutos Por Sí Mismo Si No Permanece En La Vida Así Tampoco Vosotros No Podéis Si Vosotros Si No Permanecéis En Mí Entonces La Santa Cena Nos Va A Fructificar Si Tú Tienes Frutos Hermano Que Entonces Le Puedes Decir Al Señor Como Dijo La Mujer Del Cantar De Los Cantares Venga Mi Amado A su Huerto Y coma De Su Dulce Fruto Venga Visítenme Tengo Frutos Que Vienen Del Espíritu Santo Porque He Estado Permaneciendo En Jesús Debido A que Me He Estado Comiendo Y Bebiendo El Pan Y El Vino Entonces Señor Llega Y Visita Ese Huerto Y Que Hermoso Solo La Visita Del Señor Ya Es Necesario Que Ni Siquiera Es Necesario Que Le Damos La Gran Bendición Que Tiene Eso Fíjese Pues Pero No Solo Eso Va A Impedir Que Te Corten Y Te Echen Al Fuego ¿Por qué Razón? Porque La Biblia Dice Que El Que Da Fruto Dios Lo Poda Para Que De Más Fruto Pero El Que No Da Fruto Lo Corta Y Lo Echa Al Fuego Entonces Diríamos Que La Santa Cena Como Te Está Ayudando A Permanecer En La Vida Entonces Está Ayudando A Fructificar Entonces No Te Echar Al Fuego Por Eso El Hacer Lo De Veras Hermano Nos Trae Una Bendición Extraordinaria Que Dios Nos Ayude Yo Quiero Hacerlo Yo Quiero Hacerlo Me Me Urgen Necesito La Santa Cena Bendito Dios Hermano Que Que Nos Ha Provisto De Esa Bendición Tan Grande Que Se llama Santa Cena Esa Bendición Tan Hermosa Que Se llama Bautismo En Agua Bendito Dios Bendito Dios Miremos Otros Versículos Por Favor San Juan El Siguiente San Juan 15 5 Yo Soy La Vosotros Los Sarmientos El Que Permanece En Mí Y Yo En Él Ese Da Mucho Fruto Porque Separado De Mí Nada Puedes Hacer Solo Quisiera Agregar Algo Porque Es Prácticamente La Continuación Del Verso 4 Que Acabamos De Leer Y Explicar Y Nos Metimos Incluso En Verso 5 Sin Leerlo Pero Fíjese Que Una De De Que Cosas Que Quisiera Decir Es Ok Él Es La Vida Nosotros Somos Los Sarmientos Ok Déjeme Decirle Lo Siguiente Nosotros Si Somos Los Sarmientos No Podemos Pretender Estar Pegados A La Vida Directamente Sin Tener Comunión Con Los Demás Sarmientos Le Dámelo Otra Vez Por Favor Dice Yo Soy La Vida Vosotros Los Sarmientos El Que Permanece En Mí Y Yo En Él Ese Da Mucho Fruto Pero El Verso Anterior Vosotros Como Sarmiento No Puede Dar Fruto Por Sí Mismo Si No Permanece Entonces Todos Tenemos Que Permanecer No Sé Si Me Voy a Entender Pero Si Tú Permaneces Pegado A La Vida Y Yo También Perdona Pero Vamos a Estar Tenemos que caernos bien No hay para dónde Y aquí habla de otro elemento importante para la Santa Cena Porque la Biblia del apóstol Pablo le habla a los corintios y les dice Ustedes no están discerniendo el cuerpo de Cristo Como quien dice ustedes toman la Santa Cena pero están peleados entre ustedes Están teniendo problemas serios se desprecian entre ustedes Bueno y tantas cosas más Que Dios tenga misericordia en nosotros hermano Y nos ayude verdad Miremos otro versículo antes de que se nos termine el tiempo San Juan 15 9 Vaya Ahora ya viene otra cosa acá Como el Padre me ha amado Así también yo os he amado Ahora ustedes Permanezcan en mi amor Pero ¿Cómo vamos a permanecer en el amor? ¿Cómo vamos a permanecer en el amor? Si el amor se tiene que perfeccionar El amor se tiene que cultivar El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Así dice la Biblia Por el Espíritu Santo que Él nos dio Sin embargo aunque ya fue derramado en nuestros corazones Por su santo y bendito y glorioso Espíritu También tenemos que entender que ese amor que fue derramado en nosotros Tiene que ser perfeccionado Y cuando ya sea perfeccionado Echará fuera todo temor Y dice también En esto conoceréis Que vuestro amor ha sido perfeccionado Que os améis los unos a los otros Entonces tiene que haber una evolución En el amor Primero el amor hacia Dios Entonces permanece uno en el amor de Dios Después es el amarse a uno mismo Perdonarse Bendecirse Uno mismo Y después de esa misma manera Como asimilaste esa bendición Poder bendecir a los que te rodean Primero a los más cercanos Al prójimo Después Al prójimo El prójimo ya hemos dicho hasta la saciedad Que no es el próximo Sino que es El que nos hizo misericordia a nosotros Y donde culmina esa evolución Amando a los enemigos Padre santo Entonces Tenemos ¿Cómo vamos a hacer para permanecer? Por medio de la santa cena Por medio de la santa cena Hermano Sergio ¿No será que usted le está atribuyendo Poderes Místicos A la santa cena? No Yo no estoy atribuyendo Poderes Al pan Este Ni a la copa No, no, no De ninguna manera Yo lo que le estoy atribuyendo Es La realidad Y si usted quiere Llamarle poderes Al principio Que Dios dejó establecido Y el principio Que Dios dejó establecido La santa cena Por eso No podemos dejar de tomarla Es un día de fiesta Para nosotros Es un día de fiesta Bueno Miremos en los Cuatro minutos Que me quedan Para Para finalizar Este mensaje Acompáñeme Romanos 5 Este es hermoso Mire como dice esta versión AFM Por quien hemos obtenido También En virtud de la fe El acceso A esta gracia En la que Permanecemos Y nos gloriamos En la esperanza De la gloria De Dios Déjeme El privilegio De volverlo a leer Por quien Hemos obtenido También En virtud De la fe El acceso A esta gracia En la que Permanecemos Y nos gloriamos En la esperanza De la gloria De Dios Ok Entonces aquí Conversemos De nuevo Resulta que Primero hubo Una conquista De esta colina Si me permite Utilizar ese ejemplo ¿Verdad? Por la fe Se obtuvo La virtud En virtud De la fe Se obtuvo El acceso A la gracia Se obtuvo El acceso A la gracia Pero ahora Dice Que en esa fe Ellos permanecen Entonces no se trata Solo de alcanzar Una meta Se trata De conservarla No se trata De alcanzar Y conquistar Una colina Un valladar Un bastión No Se trata De conquistarlo Y permanecer Por eso es que La Biblia En el libro De Proverbios En el capítulo 2 Creo que es En el versículo 21 Dice Que Primero hay Un camino De los buenos Hay una senda De los justos Porque los rectos Dice que Entrarán en la tierra Pero los íntegros Permanecerán En ella Entonces no se vale Solamente llegar Y salirse Como que aquello Fuera un hotel No Llegar Y permanecer Entonces ahora Se alcanza La gracia de Dios Por medio De la santa cena Se permanece La alcanzaste Por medio De la fe Según el versículo Que acabamos de ver Pero permaneces Según los versículos De San Juan Por la fe Y yo anhelo Alcanzar esa gracia Si la gracia Es el poder Para yo derrotar El pecado El pecado Que me acerga Entonces Por favor hermanos Eso tiene que ser Importantísimo Entonces la santa cena Eso es Déjenme leer otros versículos Porque verás El reloj avanzado Pero terriblemente Miremos este Romanos 11 22 Este que lindo Es Mira pues La bondad Y la severidad De Dios Severidad Para Con los que Cayeron Pero para ti Bondad de Dios Pero mire 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 Como dice Pero para ti Bondad de Dios Si permaneces Si permaneces El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Permanece En mí Yo en él Si permaneces En su bondad De lo contrario También tú Serás cortado Mire Mire que tremendo Ese versículo Quiere decir Que por medio De la santa cena Yo permanezco En la bondad De Dios Porque verás Hermano Llegamos Y tratamos De De hacerlo bien ¿Verdad? Tratamos De llegar Y hacerlo bien En el temor De Dios Y descubrir Nuestros corazones Delante de él Y decirle Señor Qué feo Esto que me está pasando Mira Cómo es eso Que se me vienen Estos pensamientos Señor Mira Que esa palabrota Que se me salió Señor Mira esto Que hice Que no tenía Que haberlo hecho ¿Por qué? Entonces Nos estamos examinando Continuamente Debido a que Vamos a acercarnos A la mesa del Señor Y eso nos va a hacer Permanecer En la bondad Del Señor Ahora Y lo tremendo Es que Estas son secuencias ¿Verdad hermano? Secuencias del reino Entonces Permaneces En la bondad De Dios Toma la santa cena Permaneces ¿En qué permaneces? En muchas cosas buenas Pero sobre todo Bondad de Dios Que es lo que estamos Diendo ahorita Ok Pero que hace La bondad de Dios Te guía Al arrepentimiento Eso dice la Biblia La bondad de Dios Nos guía al arrepentimiento Entonces Te guía al arrepentimiento Entonces Cambió tu mente ¿A dónde te lleva Tu arrepentimiento? A la conversión Constante Esa conversión Nos lleva a la transformación Entonces Definitivamente La santa cena Es una herramienta Para prepararnos Para el advenimiento Del Señor Jesucristo Desafortunadamente El tiempo Se nos ha terminado Pero déjeme leer El otro versículo Primero de Corintios Capítulo 3 Verso 14 Si permanece La obra De alguno Que ha edificado Sobre el fundamento Recibirá recompensa Entonces Paremos aquí otra vez Este es el versículo Que dice La obra No importa Si edificaste Con oro Madera Heno Ojarasca Piedras preciosas No importa No importa Va a ser probada La obra Que tú hayas hecho Va a ser probada Si la edificaste Con oro Piedras preciosas Las cosas valiosas Enhorabuena Pero de todos modos Va a venir la prueba ¿Cómo va a permanecer Esa obra Que tú hiciste? Por medio De la santa cena La santa cena Es la herramienta Para prepararnos Para la venida Del Señor Jesucristo Si señor Porque en ella Nosotros examinamos Nuestro corazón Nos arrepentimos Lloramos Pataleamos Pedimos perdón Perdonamos A los que nos ofenden Es un Como un encontronazo Es un shock En donde nosotros Estamos examinándonos No somos jueces Más que de nosotros mismos Tremendo eso Y eso nos hace libres Y después la fe De ver el pan De ver la copa Que es la genética divina Bueno Tengo otros versículos Que nos llevan Que nos llevan A entender Esto de la permanencia Pero lo vamos A dejar hasta aquí Yo quiero entonces Solamente Enfatizar lo siguiente Santa cena Te ayuda a permanecer Cuando el Señor Venga Se va a llevar A los vivientes Que han permanecido Entonces Santa cena Importante Para la venida El Señor Oremos al Señor Padre En el nombre De Jesús Gracias Gracias por tu amor Tu piedad Tu misericordia Tu bondad Que nos guía Al arrepentimiento Muchas gracias Ahora nosotros Señor Nos estamos acercando A tu mesa Señor Queremos escudriñar Nuestro corazón Nuestros pensamientos Nuestras intenciones Todas cosas Estas que tú Conoces Sin embargo Nosotros venimos Hoy Señor Con esta necesidad Delante de ti Señor Queremos que nos Ayudes Que nos auxilies Para que podamos Nosotros Patrullar Nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Nuestras actitudes Nuestras acciones Cosas que Quizá Todos los demás Les es muy evidente De los errores Que cometemos Menos a nosotros mismos Y lo que queremos Es que tu Espíritu Santo Nos ayude Señor Y nos convenza De pecado En el nombre De Jesús Te venimos a pedir perdón Por cada una De las cosas Que nos aleja De ti Y que nosotros Hacemos Perdona Nuestros pecados Transgresiones Iniquidades En el nombre De Jesús Y ayúdanos También a darnos La capacidad De perdonar Señor Para podernos Acercar A esta mesa Preciosa Y podamos Participar De tu carne De tu sangre No es para nosotros Cualquier cosa Señor Es algo muy valioso Por eso Te pedimos Que nos ayudes Y que santifiques El pan Y el vino Como siempre Lo haces Hoy Señor Permite que este pan Se convierta En nuestras entrañas En genética En el nombre De Jesús Comamos del pan Todos juntos En este momento Amén Amén de la misma manera en aquella oportunidad el Señor tomó la copa y dio gracias y dijo esto es mi sangre que por muchos es derramado esto en memoria de mi y dijo es que era la copa del nuevo pacto bebamos en el nombre de Jesús todos al mismo tiempo dale gracias al Señor dale gracias dale gracias dale gracias mis hermanos que están al frente allá en la zona 5 les paso el micrófono lealaba por cantando amén amén